Hoy en el presente estoy aquí, en donde ayer soñé vivir Con sueños cumplidos y sueños por cumplir Con cosas vividas y cosas por vivir Hoy en el presente estoy aquí, en donde ayer soñé vivir Con sueños, metas, anhelos y esperanzas Viendo hacia el futuro mientras el presente avanza Hoy estoy aquí, a la mano del mañana Mientras disfruto mis días con una sonrisa en la cara Busco mis sueños y nunca pierdo la fe El ayer no me preocupa porque el pasado ya fue Tan solo algunos años, de noches y de esfuerzo Para tener resultados y mirar bien el progreso más Llevo el tiempo en la muñeca y nunca lo he malgastado Porque he dicho lo que pienso y nunca he estado callado Hoy vivimos lo que un día parecía Solo un sueño y la nostalgia del ayer Nos tortura en cada recuerdo Caminamos con la frente en alto Y a cada paso doy saltos de gigante Por cada tramo que avanzo Sigo sin descanso en la lucha del día a día Un viajero que se aferra a terminar su travesía La vida, la vida solamente es una Y aunque momentos hay muchos Al final todos se esfuman Hoy en el presente estoy aquí En donde ayer soñé vivir Con sueños cumplidos y sueños por cumplir Con cosas vividas y cosas por vivir Hoy en el presente estoy aquí En donde ayer soñé vivir Con sueños, metas, anhelos y esperanzas Viendo hacia el futuro mientras el presente avanza Luché por lo que quise y conseguí lo que se pudo Y llegaré al lugar que quiero porque eso no lo dudo Mis pies en la tierra, mi mente en la libreta Y mucho recorrido para completar mis metas Mi pasado me diría como quise y te vi Sin razones descriptivas del por qué hoy estoy aquí Más voy al ras del tiempo siempre poniendo empeño Y no me voy de aquí hasta que cumpla mis sueños Hoy miro desde lejos al pasado Viendo lo que me ha pasado Donde he estado, quienes conmigo han estado Viví momentos malos, también momentos buenos Y todos ellos se han quedado en el cuaderno En cada estrofa, un relato, cada renglo en un retrato Y cada que avanzo la cima luce más alto Trato de ser quien soy No quien quiere el resto, sino simplemente yo Hoy en el presente estoy aquí En donde ayer soñé vivir Con sueños cumplidos y sueños por cumplir Con cosas vividas y cosas por vivir Hoy en el presente estoy aquí En donde ayer soñé vivir Con sueños, metas, anhelos y esperanzas Yendo hacia el futuro mientras el presente avanza Respiración Viva la parteixa Gracias.